Hoy les vamos a cantar un guapanguito muy del campo, se llama La Cuera, y es un autor un poco olvidado, ¿no, Flor? Agustín Ramírez se llamaba este cuate, ahí les va, ándale. La cuera se me hizo dura, la cuera se me hizo dura, y no la puedo ablandar, y no la puedo ablandar. Ando buscando un charquito, ando buscando un charquito, para echarla a remojar, Juana, 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 prendeste la vela, mira a ver quién anda por la carretera, no será la vaca, no será mi suegra, no será la vaca, no será mi suegra. Vámonos a dónde, con el becerrero, 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 dónde dejaste los viales, dónde dejaste los viales, allá abajo del potrero, allá abajo del potrero, allí se quedaron cabales, allí se quedaron cabales, Juana, 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 prendete la vela, mira a ver quién anda por la carretera, no será la vaca, no será mi suegra. No será la vaca, no será mi suegra. Ay, arriba, brama un toro, allá arriba, brama un toro. Abajo, abajo lo están oyendo, abajo lo están oyendo, abajo lo están oyendo. Las hijas del caporal, las hijas del caporal, qué buenas se están poniendo, qué buenas se están poniendo. Juana, 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 prendete la vela, mira a ver quién anda por la carretera, no será la vaca, no será mi suegra, no será la vaca, no será mi suegra. La cuera de Agustín Ramírez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!